Muy buenas chicos, bienvenidos a FDOTAL. El culebrón del caso Horner, que podría ser el fin de Red Bull tal y como la conocemos, prosigue y parece que va para largo. Hace unas horas tuvo lugar la audiencia con el team principal del equipo de la vida energética de los abogados especializados previamente. Ya lo habían hecho con las otras partes implicadas y los medios ingleses, BBC, Sky Sport, The Race, han dado algunos detalles acerca de ella y parece que esto se va a alargar en el tiempo. La audiencia tuvo lugar en Londres, no en Milton Keynes, no en la fábrica de Red Bull directamente, como estaba previsto en primera instancia para evitar que el foco mediático se concentrara ahí. Y duró aproximadamente unas 8 horas, muchísimo, el encuentro con los abogados, donde le explicaron con todo lujo de detalle las acusaciones por las que le estaban consultando y pudo dar su versión de los hechos. A pesar de seguir desconociendo qué sucedió exactamente, apuntan estos medios que no serían nada de índole sexual, como alguna publicación dijo para hacer aún más daño a la figura de Christian Horner difamándolo, sino que habría sido un comportamiento coactivo, controlador, con un miembro femenino del equipo de las bebidas energéticas que denunció. Esta es la opción que cobra más fuerza un portavoz de la marca Red Bull, se negó a dar comentarios antes de que finalice la investigación. Christian volvió a negar los hechos, el equipo quiere que esto termine lo antes posible, incluso quiso apartarlo mientras esta resolución llegaba, algo a lo que el team principal se negó, porque es que hay un daño que ya se tiene que reparar, sí o sí, la imagen que se está vertiendo sobre la marca es lamentable, y quiere intentar salir lo menos índemes posibles, pero ya es imposible. Tenemos su presentación a escasos días, el inicio de la temporada a semanas, le surge, pero tampoco quieren dar pasos en falso tratándose de un tema tan serio, y la afectación que esto podría tener en el equipo y la marca. Así que dejará que la investigación concluya cuando toque para obtener el informe final y tomar una decisión en firme. Desde Sky Sport afirman que se salió de la audiencia sin ninguna resolución como esperábamos, era para obtener todas las piezas del puzzle, ahora tocará a estos abogados especializados en estos casos encajarlas y presentar el informe a Red Bull. Sería complicado que estuviera antes de su presentación, a pesar de que lo quieran así, para presentar el equipo final de esta temporada 2024, ya sea con Christian o sin él. No solo eso, sino que se duda si estará listo para los entrenamientos de pretemporada, que estaría más de cara al inicio de la campaña. Así que podría tardar semanas, lo que hará vivir internamente un ambiente cargado, enrarecido, turbio, alrededor, incluso también, de esta puesta en marcha por parte de Red Bull. Imaginaos, el gran protagonista será el caso Horner, será Christian Horner, independientemente de cómo luzca o funcione el RB20. Esa va a ser la comidilla. Y si finalmente deciden echarlo durante toda la campaña. Y todo ello llega después de uno de los periodos más dominantes de la historia de la Fórmula 1, protagonizado por ellos. Es que es tremendo que se haya llegado a estas alturas. La pregunta es ahora, si no ha terminado la investigación como todo apunta, ¿estará Horner en la presentación? ¿Estará en los test o la primera carrera? Pues es bastante probable que no, por imposición de Red Bull. Igual que sucedió en la audiencia para evitar el foco mediático que se formaría alrededor. Que va a estar, pero estaría en mayor medida con él ahí presente. Así que probablemente lo aparten del ojo público, ya que no lo han podido hacer de sus funciones como tal, mientras la investigación no termine. La BBC aportó que, según sus fuentes, con lo que se sabe, a día de hoy no espera que Christian Horner sobreviva en el cargo como team principal de Red Bull. Entre la conclusión de la investigación, que veremos cuál es, el ambiente viciado en Milton Keynes y la presión que están ejerciendo George Verstappen y Helmut Marko para deshacerse de él, como comentamos en el vídeo anterior de este caso, con lujo de detalles, pueden terminar con el fin de una era de continuar en el cargo. Sería una olla a presión entre las acusaciones, la relación con diferentes miembros del staff, incluso con su piloto estrella, el foco mediático, las divulgaciones que le han hecho, sus supuestos compañeros y manos derechas… Parte del daño está hecho, la duda es si será mayor o menor. Se está en juego, además, la credibilidad de Red Bull como marca que quedaría muy en entredicho, de ser cierto, y ser hechos graves como se presuponen, tienen que echarlo. Eso está claro, pero también deberían haber echado a Helmut Marko fulminantemente en su momento por sus comentarios racistas, y ahí sigue, sin inmutarse, incluso renovado, con lo cual va a ser muy curioso su conclusión final, que podría dejar con el culo al aire, a la marca de las bebidas energéticas, de su arbitrariedad, que muchos de los problemas tienen su naturaleza en ese hecho, en dejar pasar ciertas cosas inadmisibles, en dar demasiado poder a alguien, tanto que se te han subido las barbas y pueden quedar en evidencia. Yo, sinceramente, creo que da un poco igual la investigación, hay otros factores que podrían afectar de sobremanera, y creo que ellos, más que nada la presión de Helmut y George Verstappen, que están ejerciendo para sacarlo del equipo, utilizando medios afines para difamarlo, aprovechando este paso en falso en la lucha de poder entre el team principal, el asesor y el padre de Max, que puede haber sentenciado ya, independientemente de las conclusiones de la investigación, el futuro de Christian Horner. Eso es lo que espero, lamentablemente. Ojalá, al final, no sea para tanto el hecho de que se le acusa, Red Bull tome una decisión justa, pero no lo hicieron en el caso marco y no espero que lo hagan ahora. Y aunque lo hicieran, es una situación que se les fue de las manos hace mucho tiempo, es un jarrón roto que por mucho que pegues las piezas esparcidas, nunca quedará como el primer día. Algo que, como ya comentamos, podría tener efectos colaterales, no solo por la propia salida de Christian Horner, el ejecutor de esta obra desde el año 2005, desde que están en la Fórmula 1 como equipo oficial, que no se nos olvide esto, es pieza clave Christian, Adrian Newey, el constructor de la obra, ya lo detallamos, que podría pasar con él, la relación que tiene con Christian Horner, cómo le puede estar sentando toda esta situación como una patada en las pelotas, tirando por tierra su trabajo, sino también de Pierre Guachet, su director técnico baja, que llegaría con independencia de lo que suceda aquí. Así lo reporta el periodista de la BBC, Adrieu Benson, con un destino ya marcado el de Ferrari en Italia. Es un rumor que lleva ondeando desde mediados del año pasado, no es la primera vez que lo escuchamos, con la llegada de Baser, que está trayendo una cantidad ingente de refuerzos, más de 90, además, altos cargos algunos, de Red Bull, de Mercedes, que podría hacerse efectivo muy pronto este. Cuando el río suena tanto, en varias ocasiones, es que agua lleva. Es un caso complicado, porque estamos hablando del director técnico de Red Bull, por lo tanto, su periodo de Gardering del año no baja, de no poder trabajar con Ferrari, y pueden estar haciendo una especie de Loren Mekis con Ferrari, que a pesar de saberse ya que iba a ir a Alfa Tauri, continúo en sus labores, el mantenerlo trabajando ahí en este RB20, como si nada hubiera pasado, para no desatar el pánico interno en Milton Keynes, porque que se te vaya el director técnico, por mucho que esté ahí Adrián Iwi, a mitad del desarrollo, no sería lo mejor para el nacimiento de este coche, pero tras el lanzamiento del RB20, ya sí que sí, podrían apartarlo definitivamente para su posterior salida, y que no se lleve con ella información útil para su nuevo destino. Lo conoceremos en breve, si este comienzo de temporada nos dará la respuesta definitiva, pero demasiadas veces está sonando. No hablamos de cualquiera, es el director técnico de Red Bull, la mano derecha de Adrián Iwi. Vosotros imaginaos cómo está ahora mismo el percal en el equipo de la vida energética, a Helmut Marko y Josh Verstappen con una guerra de ego contra Horner, que se lo quieren cargar, este último investigado por comportamientos inapropiados, con la potencial salida de Christian Horner, su team principal desde 2005, pero no sólo él, sino el genio de genios Adrián Iwi, su actual director técnico, Pierre Waché. Si ya la salida de uno de estos tres sería un mazazo brutal, la de dos o tres de los tres sería casi una sentencia de muerte a la Red Bull actual tal y como la conocemos. Que además liderada por hombres con el ego subidísimo, no sé yo, con esos capitanes ese barco llegaría a buen puerto. A medio plazo es que les haría muchísimo daño, porque lo que sucederá a comienzos de 2024, incluso a mediados, ya está planificado. Y marcada la hoja de ruta, así que pase lo que pase, el RB20 va a ser igual de brillante o no, va a tener ventaja contra el resto o no, pero está la que se le podría venir encima a medio plazo. Pero Ferrari se la está sacando en estos últimos meses de confirmarse los fichajes de Loic Serra, Hamilton ya confirmados y Pierre Waché, sería como la guinda del Pasteur para hacerle una reverencia a basear que está renovando por completo la imagen de Ferrari, ya no sólo por la potencia que traes a tu conjunto, sino por la que restas a tus máximos competidores. Y encima en un momento convulso que podría darte incluso más oportunidades de fichar. Esta nueva Ferrari con él al mando no se anda con tonterías, así es como deberían haber actuado siempre. Y mientras ellos se refuerzan en las otras escuderías hay dudas, un futuro incierto, incluso se caen a pedazos, parece como el mundo al revés. Seguiremos muy pendientes, pero lo dicho, parece que la investigación va para largo. La próxima parada, como mínimo, la tenemos en la presentación y habrá mucho mormo de si estará Cristian y será un poco una idea de si su futuro está sentenciado o no. Si no está, si el que comanda esa presentación es Germán Marco, cuidado con lo que viene. Y terminamos el vídeo hablando de Sauber. Bueno, Stake F1 Team o como lo queráis llamar, que se ha metido en follones legales. La verdad es que de momento poco hay que preocuparse por ello. Ya sucedió en 2023, habrán muchos circuitos donde por las leyes locales no puedan patrocinarse y para ello presentaron como, entre comillas, dos decoraciones. Una con Stake y la otra con su plataforma de streaming, que lo único que cambia es el logo que aparece y se irán alternando conforme les permitan. Claro, la duda es que se llama así el equipo. Tal vez tengan que cambiarlo y poner de su plataforma de streaming o irlo alternando también como la decoración del coche, pero debido a cómo funcionan las inscripciones de los equipos en Fórmula 1 y sus nombres oficiales, dudo que eso pueda hacerse o al menos pueda hacerse con facilidad. Igualmente, que se las apañen. Yo le voy a llamar Sauber porque es lo que es, es Sauber, así que importa muy poco la medida que tomen, sea una o sea otra. Pero no son protagonistas de esta parte final del vídeo por esto, sino por algo más importante para todo fan de la Fórmula 1 histórico este pasado viernes. Tuvo lugar la primera puesta de largo de un coche de esta temporada 2024 y por fin la espera va llegando a su fin. El C44 estuvo en el circuito Barcelona-Cataluña completando su primer filming day. Esas dos tandas de 100 kilómetros que este año aumentan, y es una de las novedades del reglamento deportivo, a 200 kilómetros que dejan al año para rodar imágenes publicitarias y que los equipos aprovechan para afinar sus coches comprobando que todo esté correcto para llegar preparados y exprimir al máximo los test de pretemporada. Tener ya trabajo hecho, un momento muy emotivo para todos los trabajadores, en este caso de la fábrica de Hingwill, al ver como su creación echa a andar, da sus primeros pasos. Tiene que ser muy especial, tiene que ser muy bonito. También lo es desde fuera al ver eso como la cuenta atrás está llegando a su final. Lamentablemente solo tenemos esa imagen que estaréis viendo en pantalla para corroborar que así fue. Se desconoce incluso su autoría, seguramente alguno de los trabajadores del circuit que pasará por allí. Esperamos que estos próximos días nos vayan soltando algunas imágenes ya a buena calidad y verdaderamente como lucen en su coto de caza estos nuevos monoplazas para la temporada 2024 de Fórmula 1. Por el momento se ocultan, no quieren ser los primeros, pero lo harán inminentemente. No se ha reportado ningún problema, así que podemos dar por hecho que la prueba fue exitosa. Cada día más cerca del comienzo, cada vez huele más a Fórmula 1, es una realidad. Y este año por diferentes motivos, el año viene calentito, madre mía. Recuerdo que en la descripción tendréis el link de F-Total Store, la tienda oficial del canal en el que encontraréis el merchandising de todas las escuderías al mejor precio y con envíos a todo el mundo. Iniciamos 2024 y estamos de liquidación con ofertones de todos los productos de la pasada campaña hasta finalizar existencias. Hay cosas ya agotadas, otras que todavía quedan en muy poquitas unidades, así que aprovechad y preparaos a muy poquito precio de cara a esta nueva temporada de Fórmula 1 que está de aquí a la vuelta de la esquina. Dejadme en los comentarios qué opináis, suscribíos, dejad vuestro like y nos vemos en el próximo vídeo, chicos. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!